Anoche le pedí a la luna que me concediera un deseo De tan solo verte otra vez, tal vez Te vuelva a la mente el recuerdo Si la luna cumple nuestro acuerdo Yo mi hija la entregaré Cana entera, que te caen con las canciones Pajo la luna llena, hay quien entregar tu amor Cana entera, que te rellenarán flores Nuestra primavera, dime que el final se ha girado Un día llama de solas y el otro no quiere Mi mujer no sé por qué me ignora Si luego me gusta otra vez Vente conmigo, te necesito flores pa' tu pelo Rechazas y un chico, no me dejes visto Con él le he visto una vida entera pa' darte cariño Dime amor, sabes que yo estoy pa' ti Pa' darte mi corazón, yo ya quiero verte Dime amor, sabes que yo estoy pa' ti Pa' darte mi corazón, yo ya quiero verte Cana entera, que te caen con las canciones Pajo la luna llena, hay quien entregar tu amor Cana entera, que te rellenarán flores Nuestra primavera, dime que el final se ha girado Quédate y no estaré sola Me han ido a ese mal momento ahora Te juro viviré con un sueño y prometo Tuyas y que esto sea tecno Cuando yo te tenga en mis brazos Yo siento que estoy soñando despierto Regálame esta noche, que lluvia de estrella Quiero fundir mi cuerpo, va a la luna llena Cana entera, que te caen con las canciones Pajo la luna llena, hay quien entregar tu amor Cana entera, que te rellenarán flores Nuestra primavera, dime que el final se ha girado Hey, esa va a agarrar, escorpión y valorarse A Tacaorca, no hay carta, no hay carta